Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Volve en mi canal, estamos en el modo de competitivo, estamos jugando la primera partida después de esas 10 partidas de posicionamiento, estamos en bronce destructor que es por así decirlo el momento justo antes de subir a plata y estamos contra dos personas que están haciendo sus partidas de posicionamiento y contra dos, dos élites bronce que son un rango por debajo del mío. Vamos a intentar rushearlos a ver que tal se nos da, ya os digo que está complicado el rushear ya gente, incluso a estos niveles, la gente ya sabe más o menos jugar y está bastante complicado, pero bueno lo vamos a intentar a ver que sale, si podemos hacer algo y oye si sale algo pues mira, pues eso que nos llevamos, de todas formas como digo va a estar complicado de cojones, aunque así lo intentaremos, ya sabéis que me gusta mucho el tema del rushear y mientras sea posible lo vamos a hacer, ya sea competitivo, ya sea lo que sea, vale vamos a cargarnos al, ahí está, ya tenemos a dos muertos, a estos dos los tenemos más o menos bien controlados, así que no hay problema, están pegándome, están huyendo, están huyendo o se están quedando, vale le hemos dado a los dos, le hemos dado a los dos así que tiene pinta de que, tiene pinta de que esto lo vamos a ganar, tiene pinta de que esto lo vamos a ganar rusheándolo, esta partidita, por desgracia encima no han querido resucitar, por lo tanto se mueren y primera partida después de esas 10 de posicionamiento ganada, me hice un 7 a 3, intenté rushearlo todo, hubo 3 y me ganaron por paliza, la gente cuando ya sabe jugar no les puedes hacer esto, pero la gente que no sabe pues les das para el pelo así que mientras no lo permitan, como dije en el anterior vídeo, mientras no lo permitan la skill de nuestros contrincantes, pues vamos a continuar de esta manera, subimos un poquito más en el rango de marcadores y vamos con otra ¿no? bueno, pues siguiente partida, nuestro, vamos a seguir, vamos a seguir con el tema del rusheo, he perdido la anterior por desconexión, no sé si, me parece una mierda porque no hemos desconectado todos supongo y me han puesto una derrota, no entiendo por qué, pero bueno, vamos a continuar como digo con los rusheitos, a ver que tal se nos dan, de momento parece que aquí tenemos uno muerto ya lo tendría muerto si no hubiera fallado 200 veces, tenía puesto mal los dedos en el teclado, tenía puesto mal los dedos en el teclado y he fallado por eso, no me lo puedo creer ahí está muerto, está muerto, uno menos, como digo, vamos a seguir con los rusheos, a ver que tal se nos siguen dando, vale, a ver si podemos ganar a esto tenemos que matar al lazarus esto, tío, vamos a matar al lazarus esto porque me habéis dicho que son, bueno, espérate, espérate, está muerto, vale, ha muerto, ha muerto vamos a intentar matar al lazarus, que creo que es él, vale, le hemos dado de lleno, ¿dónde está, tío? es invisible, es invisible este pavo me están jodiendo, eh, me están jodiendo y nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir porque si no nos van a matar bastante vamos a tirar esto por aquí, acaba de salir ya el otro, no nos han quitado mucha vida, vale, pero es suficiente, no quiero que me quiten más así que vamos a, vamos a ir un poquito voy a tirar aquí, Franco Franco, como yo lo llamo, al final van a palmar, se creen que estoy huyendo, pero a ver, sí, estoy huyendo estoy huyendo, muchachos pero es que sois tontos, es que sois tontos una cosa que vale que me ponga yo a huir, pero, 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 pero que te crees tú ¿qué os creéis? que me vais a matar así tal cosa, bueno, está el lazarus ahí está invisible, que lo estoy viendo este sigue disparándome, están perdiendo, están perdiendo un huevo de vida los pavos estos, porque están haciendo el están haciendo el tonto, tío están haciendo el tonto pero, en fin, ellos siguen bajándome un poco la vida cosa que está bien vale, vamos a matar al pavo ese para bajar la vida del todo siguen pillando, siguen pillando o sea, siguen pillando, ¿qué están haciendo? siguen pillando, siguen pillando no sé si lo va a poder resucitar así sigue, sigue, sigue le va a caer un rayo en la cabeza lo han resucitado ha muerto bueno, pues, seguiremos seguiremos así tienen 25 segundos bueno, tienen la cúpula ahora tienen la maldad cúpula, no sé si ¿vendrán detrás mía o me dejarán? supongo que me dejarán un rato vamos a intentar evolucionar ya estoy viendo que contra esta gente, por ejemplo lo que es rusear, rusear no he podido, ¿vale? de mía, tío, qué pesado, sí hay que tener mucho cuidado con esta gente que nos mata, eh hay que tener mucho cuidado con esta gente que nos termina por matar así que, ojito vamos a venirnos por aquí a mí me está gustando este pavo es de que no para de meterse aquí a melee, tío y va a palmar ojo me la ha liado, me la ha liado esa mierda me la ha liado esa mierda, tío ojito, eh ojito ya como veis el tema de los ruseos hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado ¿vale? hay que tener mucho cuidado ya no se puede andar ruseando así porque sí porque es que no la ganan ¿vale? no la ganan entonces hay que tener hay que tener bastante, bastante cuidado esta no digo que la vaya a perder pero como estáis viendo pues está complicado, ¿vale? está complicado se han bajado ya la mitad de la vida prácticamente no me los quito de encima para pillar armadura ni nada por el estilo y voy a tener que empezar a jugar ya un poquito más un poquito más pues eso en sigilo y yendo a por yendo a por ellos o sea, yendo a por ellos después de haber evolucionado al 2 o algo así porque si no lo estáis viendo se hace muy, muy complicado es que no me dejan es que no me dejan lo estáis viendo que no me están dejando absolutamente nada le sigo bajando la vida cosa que está bastante bien ¿vale? ahí está casi, casi mueren, tío es que son tontos tampoco son buenos, eh no son muy buenos porque se la están jugando mucho deberían replegarse un poco ¿vale? y cuando tal pues atacarme atacarme más pero esta gente se la está jugando un montón se la están jugando un montón pero la cosa es que van a tener ya mismo el tema de la cúpula y yo todavía no he podido restear así que vale, han pillado bastante daño estos se han comido no se han comido pero voy a intentar comer yo por aquí están haciendo polvo, tío ya tenemos de nuevo toda la armadura vámonos de aquí cúpula lista voy a jugarles al lado del sapo ese voy a jugar al lado del sapo a ver si la palma alguno es muy probable que que haya alguno que es muy probable que alguno la lie vamos a poner esto aquí mira, 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 mira vale, pues le vamos a pegar vamos a utilizar la ventaja del sapo aunque no va a durar mucho la verdad no va a durar mucho no va a durar mucho no ha durado nada por no decir nada no ha durado absolutamente nada tenemos una buena zona para combatir de todas formas ¿vale? nos han dejado esta zona de aquí que está bastante bien o sea, hubiera estado bastante bien cogerlo nosotros porque daba armadura vamos a seguir correteándoles esta partida va a estar va a estar reñida, ¿eh? esta partida va a estar muy, muy reñida no sé si le he dado ahí a alguno no sé si le da ¿puedo comérmelo? vamos a eliminar los robots vale, pues en fin hemos ¿qué ponía ahí? ¿daño? ¿daño de asalto aumentado? ¿ponía? ¿daño de asalto? ¿o de salto? ¿daño de salto será, no? ¿daño de salto? supongo que pondría daño de salto este tío se ha tirado ahí con todo y es lo que os digo, ¿vale? que la cagan que es que la cagan la cagan porque no lo estoy matando de puto milagro, ¿eh? mira, ya está muerto si es que están empanados, tío es que están empanados mira que hay el cazador el cazador este es un destructor es destructor bronce como estoy yo ahora mismo, ¿vale? o sea que, hombre a ver, que es un 7 un 7-3 un altito asalto revivido, tío odio al lázaro ese que se hace invisible en serio, ¿eh? lo odio pero con toda mi fuerza voy a intentar cargarnos a este ahora llevamos por aquí las bolitas y seguimos dando vueltas vale, ya se ha abierto la cúpula todavía no hemos evolucionado no nos ha hecho bueno, en realidad es que tampoco nos ha hecho mucha falta sinceramente ahora sí que nos vamos a alargar me gustaría evolucionar la verdad me gustaría alargarme y poder y poder revolucionar de todas formas como mínimo la armadura no la recuperamos ya podemos revolucionar así que muy nice esto está muy nice vamos a tirar por aquí voy a tirar esto por aquí para que se entretenga un poquito más y siguen justo detrás tío vamos a evolucionar aquí ¿vale? no voy a evolucionar aquí no voy a evolucionar aquí porque me van a matar no voy a evolucionar aquí porque me van a matar así que prefiero quedarme prefiero quedarme aquí un momentito vamos a matar a este pavo que se la ha jugado aquí ¿vale? a ver si lo podemos matar a ver si lo podemos matar se está alejando de sus se está alejando de sus compañeros ¿vale? así que está muerto me encanta hacer eso tío me encanta el 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 engañarlos tío el engañarlos el ir para una zona para otra vale sé que Lázaro está ahí pero revivido tío pero que me estás contando y lo malo es que no tiene no tiene maldita penalización no tiene maldita penalización porque no paran de revivirlo y entonces pues no tiene la penalización de haber muerto así que estoy estoy bastante jodido la verdad estoy bastante bastante jodido ahora mismo aquí madre mía con los pesados además me han pillado en un sitio bastante bastante malo me han pillado en un sitio bastante bastante malo que no sé si voy a poder salir de ahí vale vamos a intentar matarlo al menos a uno para que levanten la maldita mato tío lo mato no puede ser 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 tiene que morir tío pero sigo sin sigo sin poder sigo sin poder hacer nada vale porque este tío lo revive es que lo revive todo el rato tengo que ir a por el healer tengo que ir a por el healer si o si o sea me tienen la mitad de la vida quitada ya Tío Estoy jugando como el culo La verdad A ver si me puedo quitar Un momento a esta gente encima A ver si me lo puedo quitar un poco Un poco nada más Un poco Vamos a seguir en sigilo Vamos a seguir en sigilo Ahora que no tenemos dardo ni nada puesto Y nos vamos a escapar del pavo este Porque es que si no nos revienta Creo que me he escapado Y esto tío Que no me puedo escapar de ellos Colega que no puedo Estoy flipando Estoy flipando ahora mismo Pero estoy flipando mucho Estoy flipando mucho porque me van a meter otra vez La mierda de la cúpula Y no me puedo escapar Es que no puedo escaparme Ni sigilo ni hostia Cúpula lista Otra vez Que no voy a poder Me van a matar Me van a matar seguro Seguro Vamos a intentar meternos aquí la evolución Siguen disparando chaval Increíble Es que me Es increíble chaval Esta gente es increíble Tengo que ir a por el Lázaro Tengo que ir a por el Lázaro Porque si no me van a matar No sé si le he dado a alguien ahí la verdad Tengo que ir a por el Tengo que ir a por el giro Lo que pasa es que el giro es invisible Y no lo veo bien Vale Está aquí Pero me lo tengo que cargar De alguna manera me lo tengo que cargar A ver si me voy a dejar ir a por el Porque como digo O me lo cargo O me cargo a Lázaro O me matan Tío O me matan Pero fácil Tengo que cargarme al parguela ese Ya tío Que se muere de una puta vez Está muerto 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 Voy a por un healer menos El healer está muerto No sé si me va a dar tiempo A poder A poder matar a estos No creo Supongo que me bajarán la vida antes Me van a bajar la vida antes Me van a bajar la vida antes O no O no O no A lo mejor no Un minuto para que vuelvan Un minuto para que vuelvan Ojo Importante Importante ahora Importante Importante jugar esto bien Importante jugar esto bien Que le hemos dado la vuelta Hostia chaval Hostia chaval Menos mal Menos mal Que le hemos terminado por ganar Porque ya me llego a perder Dos seguidas Una por desconexión Y otra por intentar el ruseo Que no ha servido Y me dan las siete cosas Pues bueno Segunda partida ganada Muy ajustada Estoy que no me lo creo Macho Estaba que me iba a dar Un maldito chungo Nice tryhard Ja 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 Vaya tela Nice tryhard Nos dicen Les pican Les pican Que además ese era el Ese era el destructor El destructor bronce Se va Se va a tomar por saco Hemos subido un poquito Para arriba Y nada Lo vamos a Lo vamos a dejar Ya aquí Que ha sido una partida Bastante larga Intensa Y espero ya que para la próxima Podamos subir a ese rango Plata A ver si A ver si es posible Así que lo dicho Espero que os haya gustado Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego